Es un ser algo vulgar, parásito total, feo y horroroso. Ridiculosa al cien por cien, que dio crecí al alfabeto. Es la pura realidad, lo tengo a qué decir, porque si no reviento. El chicharrero no es normal, algo paranormal, una vergüenza. Y es que allí no dan mamás, ni para arrematar, aquello a pescar. Resumen que aquello es mejor, menudo embaucador, carajo ya está bien. Menuda su publicidad, vamos a nombrar, lo que el chicharro tiene allá. El chicharrero no es normal, vaya manera de engañar. ¡Ah! Nuestra señora del pino, coño, está allá. Y la playa, las carteras y el compitán. Es en Eripe, es en Eripe, todo ahí es posible disfrutar de playa y también de sol. Es en Eripe, es en Eripe, que hay el turismo y al desengañado suena esta canción. ¡Ah! ¡Ah! El puño está la luna, dígamelo, la playa de Corralejo, where do you go? Los penas no tienen fe y yo no los veo yo, el carreros mentidosos es paucador. Es Tenerife, es Tenerife, todavía es posible disfrutar de la playa y nadie en el sol. Es Tenerife, es Tenerife, llega y el turismo ya desengañado suena la canción. Con nuestro alcalde Saberra se llegaron a meter, metiéndose con su vida sobre su orgullo gay. A nuestro querido Momo, nos quisieron humillar, mira el chicharro cobarde, ahí tienes a tu alcalde, lleno para de robar. A ver si aprendes compadre, el caso la te besita, pues que vergüenza queda. Al amigo chicharro, siempre le gusta cantar, letras de mariponeo, todos los años igual. Aunque si me haces la verdad, pues se nota que cogerás una mierda. No sé que tienes amigo, con los gustos de la vida, y con el homosexual. Prefiero ser mariquita, antes que sentirme chichar, porque ser mariquita es un privilegio. Pero el ser chicharrero está comprobado, es una empresa de edad. Hablamos de fútbol del pasado. Los chicharreros contentos, en segunda división, Pues su equipo, el Tete, va cada vez a mejor. Pero no se imaginaba, que el equipo canario, vuelve a quedarse encima. Dándole todo un repaso, siempre fuimos superior. Mi equipo es el amarillo, es el color de mi tierra, donde mi madre nació. Fuente, vergüenza pasado, no me puedes superar. Igual que los carnavales, yo tengo más calidad. Pero si hablamos de ganas, o comparamos a baseños, a gopiones. Al escuchar mis canciones, sombras del nulo canario, o malagueñas cantar. Siempre fueron los gopiones, los que cantarán su tierra, y no para nadie más. Por eso, amigo chicharrero, quiero que te quede claro. Donde haya un gran canario, el suelo que piste, tú haces, es la... Tengo playa preciosa, playa hermosa, para mirar. Vente, a las canteras, a Puerto Rico, o a Pridermán. Mira, a Manpalomas, Rayariglés, Puerto Bogán. Vente, a las canteras, a las canteras, por San Mateo, o por el litoral. Mira, a mis bellas mujeres, que son preciosas, algo para mirar. Jurgas, tenemos con panza, la mejor de la cara, y sobre todo, el mejor carnaval. Su carnaval, ellos quieren nombrar, patrimonio de la humanidad. Y como himno de su carnaval, un placho van a comprar. A Ceni Padilla les gusta copiar, su leal original. Un pez de que no ha arrastrado la ropa, tu guisla me está amado. Vente, a menos, por la mar, que la que es como un cinturón. Si por un plagio llegas a pagar, eres un cinturón por dos. Vente, a menos, vente, a menos, conmigo tú puedes gozar. Si quieres irnos pa' tu carnaval, yo te cobro la mitad, por este tema que suena ya. Tenerife, adelante, orgulloso te hace sentir de poder copiar. Tenerife, adelante, España ya sabe cuál es el mejor carnaval. Gran Canaria y nadie más. Oe, 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 oe. Este es el mejor carnaval Can, can, va, oe, 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 oa